muy buenas amigos bueno vamos a hacer un vídeo un vídeo tutorial así simple para explicar por ejemplo la gente está bueno la gente que quiere que está fumando y ver vapeo y de estas cosas le dicen que es malo lo primero mi experiencia personal llevo me tiré 19 años fumando y llevo un año y medio sin fumar y nada con estos cacharritos o sea que mi salud me lo agradecido el gusto el olfato he echado un kiki todo o sea ha sido toda ventaja bueno luego están por ejemplo la gente que empezó con el vapeo y nada y las tiendas zeta lo estimaron por todos lados pero esto es otra historia porque porque vamos a ver si esto que fue mi primera ego que me regalaron y con esto me quité yo de fumar vale o sea yo sólo tenía esto y dije no quiero fumar y con esto pim 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 a la hora de comer después de comer pim 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 me la cargaba vamos la resistencia echa polvo y todo por eso porque era mejor una c4 por ejemplo entonces este mensaje este vídeo va para la gente que está que fuma y que se quiere quitar y eso porque porque hay muchas tiendas zeta bueno las tiendas se desaparecen porque claro se llevan un beneficio echando hostias o sea te venden una cosa que vale cinco euros una batería que vale cinco euros o un kit de inicio que vale nueve euros te lo vende te lo vendrían por 50 60 pavos entonces qué pasa que sólo puede ser tío la gente no es tonta no somos tontos y luego lo miramos y es muy fácil para caer tabaco poquito de hay que tener una mijilla de vamos de fuerza de voluntad es que no es que no es que con esto sea si lo tienes claro lo único que te hace falta son dos baterías de esta ahora dejaré un enlace de una tienda por ejemplo que que he visto yo que tienen buenos precios para los kits de inicio y vamos y podéis comprar por internet y perfectamente esto que es una ego satuis bueno pues esta no porque esta vale está un poco más cara esto es voltaje variable vamos a empezar con una ego normal normal chiquitita de seis cincuenta o cinco euros con dos hay que comprar dos aquí que valen creo que nueve diez euros no sé lo podéis comprar pero siempre tener dos baterías dos baterías para dejar de fumar o sea si se te gasta una batería no no hay excusa amiguito no hay excusa tenéis que coger comprar eso o sea yo he calculado menos sobre 20 euros tenéis dos baterías dos de estos y calculando y el cargador y todo el líquido pues el líquido compréis un hansen compréis 30 mililitros compréis dos botes yo os consejo que os compréis bastante líquido porque esto no es bueno bastante líquido con dos botes de 30 mililitros para empezar está bien nicotina la nicotina compra de primera bastante nicotina porque porque la nicotina se encarga de aliviar el mono físico sea lo que lo que tiene ahí pero claro no tiene alquitrán no tiene los dos mil productos 250 mil millones de productos que tiene la mierda el tabaco porque el que fuma es un enfermo de tabaquismo y yo no soy enfermo por tomar vapor porque yo cuando voy a la sauna turca y aspiro vapor cuando los cañones de humo en la discoteca me pegan en toda la cara aspiro vapor y no soy un vapeador pasivo porque eso no existe vale ok eso un saludito a la doctora chan que es una hija de la grau vale bueno entonces por lo que íbamos que chicos que yo animo que aprobéis esto que yo empecéis con esto luego ya vendrán los otros cacharritos o sea toda la familia completa pero claro yo esto no se lo consejo a nadie para que se quites de fumar porque es un puto coñazo porque es un puto coñazo porque vamos tiene que hacer las resistencias tienes que desmontar tienes que claro y una persona que se va a quitar de fumar pues no se va a parar aquí a cacharrear lo todo pues te coges una ego le echas líquido le das botón pum 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 y mono resuelto entonces qué pasa que luego más adelante pues viendo tutoriales viendo a otros youtubers por ejemplo a dpm a mono vapeador que hacen revisiones de puta madre de de esto de pasar resistencia pero yo no me no me pongo porque no aparte que no tengo el arte que tienen a ellos hacéis eso de ahí y poco a poco claro cuando llevé a los tres meses yo creo que a los tres meses me compré un mon mecánico que es este yo es que es todo lo que me compro primero siempre lo guardo este fue mi primer mecánico y luego ya pues voy haciendo resistencia y todo eso esto para el vídeo es para la gente que no sabe que luego me voy a poner verde pero bueno para la gente no que no que quiere dejar de fumar y necesita pues un poquito de unos pasos unas pautas y ya está pues entonces con esto ya que es lo que iba yo así bueno la gente que dice que el dripeo que el vapeo en seco que no sé qué vamos a ver esa es una tontería que tú ahora mismo quítate de fumar después ya veremos todo eso os lo voy a explicar brevemente el dripeo el vapeo en seco es tú no tienes esto tiene depósito o sea tiene depósito de líquido no veis que tiene ahí el líquido que está casi listo pero bueno tiene líquido pues esto es un acto normal para para vapear dripeo en seco es que luego coges un cacharro de estos más bien sabéis y haces tú cuando ya lleves experiencia ya has visto te hayas comido 200 mil millones de vídeos de mono vapeo y de dpm pues te hace tu resi y así para eso para esto o sea es lo mismo lo que pasa que es como si evolucionara y ya está pero que vamos de mi mensaje es claro para empezar a vapear una ego una un kit de inicio por eso se le llaman kit de inicio si es que no tiene otra historia no dais más vueltas porque hay gente que me pregunta bueno feliz me voy a comprar no sé qué y los productos locos que tienen que hacer la resistencia y luego claro ni me han de fumar ni nadie se ve todo el vapeo es muy malo esto esto es muy malo y es muy difícil hacer y no sé qué y no sé cuánto eso sí compraron varios clariconos este por ejemplo es una spain bdc o sea aspire o sea es otro modelo de c4 que no es c4 de otra marca de otra empresa que esto van recambiables por sea cuando se gasta sé cuando se jode esto si no queréis calentar la cabeza pues simplemente coges esto en vez de comprar otro compráis un paquetillo de esto y ya está y lo cambiáis lo desenroscáis que esto está tirado lo desenrosca de aquí desenrosca de aquí y luego lo haces así haces a sal cojones que duro está y ya está y pone país perdón y pone uno nuevo luego aquí haces así esto a uno luego por ejemplo el c4 no es reparable que lo he dicho pero bueno es que es muy sencillo el c4 compras 23 que vale no llega ni a dos euros y nada tío yo animo chicos y chicas os animo a todos a que dejéis el tabaco porque la verdad es que yo después de tanto tiempo vapeando me encuentro mejor y ya os digo que muchas veces está el típico colega por ahí con el cigarro no sabe una mierda no sé qué y otra vez si la rombre si a mí no me da miedo darle una cara al cigarro pero es que me sabe a mierda o sea me sabe a mierda y no me gusta o sea prefiero mis cacharros sí que me enganchaba mejor vapeo vale pero mi salud me lo agradece cuando ya lleva un cierto tiempo vapeando a lo mejor de primeras pues te cuesta un pelín más lo que es económicamente pero luego ya si no tienes un puto duro pues te puedes hacer también tus líquidos puedes comprar un poco de propelénico un poco de glicerina un aroma te haces tus líquidos o sea son todas ventajas amigos y ya os digo que la salud si mucha gente me dice no es que eso del vapeo es muy malo no sé qué y está con el cigarro en la mano porque les dice eso es de puta madre no estaba no está bien no ole tu polla ahí pero bueno ya está que le vamos a decir ya está que os animo a que os compréis un bicho de estos y que lo dejéis eso sí a buen precio ya ahora dejo aquí unos enlaces y hacerme un favorcillo dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo y suscribiros a mi canal y ya está con esto esto es todo voy a seguir vapeando un ratito y haciendo cositas un saludo a todos